¿Y qué pasa fanboys de Sony Yoroines sandwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos Traigo muy buenas noticias para los usuarios de Xbox Pero antes de empezar tengo que comunicaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal Obviamente todos aquellos esos suscriptores que se hagan miembros del canal tendrán ventajas exclusivas Como que os salude a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro llamado Carlos Aguilar Bienvenido Carlos, muchísimas gracias por hacerte miembro del canal y apoyar el canal Dicho esto amigos, comenzamos Y es que atentos amigos, atentos amigos Porque Microsoft está batiendo récords a nivel mundial amigos O sea, mirar amigos, mirar amigos Número uno en ventas en Amazon En Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá Gran Bretaña, Italia, España, Arabia Saudí Y el otro país, la verdad es que no sé cuáles Entonces amigos, es que es impresionante señores Impresionante señores O sea, realmente Nunca una videoconsola de Microsoft había empezado tan bien a nivel mundial señores Nunca, o sea, realmente ha sido todo un récord histórico por parte de Microsoft Y algo que preocupa muchísimo señores a Sony, ¿vale? Y sobre todo a los fanboys de Sony Lloroines Porque los fanboys de Sony Lloroines, ¿vale? Cuando salió la preventa de la Cucara Station 5, ¿vale? Ellos estaban muy contentos, ¿no? Diciendo, voy a mirar como ha vendido la Cucara Station 5, tal Y ellos jamás, jamás de los jamases, se pensaban, ¿vale? Que Microsoft iba a vender sus consolas tan sumamente más rápido que la Cucara Station 5 Y sí señores, parece ser que la historia está cambiando a favor de Xbox Y no me extraña señores, o sea, no me extraña que la gente por fin de una vez Se esté quitando la venda de los ojos, ¿vale? Y se están dando cuenta de que Microsoft es esa compañía la cual sí cuida a sus usuarios Pero lo más importante señores, lo más importante Y este sí que es un dato histórico, ¿vale? O sea, realmente si ves esta noticia Ya puedes meterte en la cueva cucaracha de Sony Ya puedes meterte en la cueva cucaracha de Sony Porque sabes que la nueva Next 100, o sea, lo que te espera Es que estés todo el día llorando, fanboy de Sony Lloriner Porque atentos amigos, porque atentos amigos Microsoft ha arrasado en Japón, en Corea, en todos los sitios, ¿vale? En todos los sitios donde se le resistía, ¿vale? Donde se le resistía por tanto tiempo las ventas Pues atentos amigos, porque Microsoft ha arrasado Tanto en Japón, como en Corea, como en China, como en cualquier otra parte O sea, en pocos minutos se han agotado las preventas Tanto de Xbox Series X y de Xbox Series S, señores Y realmente este es el dato importante, señores Este es el dato importante Porque realmente yo ya estaba convencido, ¿vale? Que en la Unión Europea, sobre todo también en Estados Unidos, ¿vale? Que es un territorio de Microsoft y Xbox Pues iba a arrasar las consolas de Microsoft Yo estaba totalmente convencido Y eso que Europa, ¿vale? Normalmente por países es mucho más de Sonylandia, ¿vale? Pero yo estaba convencido de que la gente, ¿vale? Ya estaba harta de, pues, de las malas políticas de Sony Y de lo bien que estaba viendo, ¿vale? Que Microsoft lo estaba haciendo con sus usuarios Pero claro, cuando ves, ¿vale? Cuando ves esta noticia La cual Microsoft arrasa en ventas de preventas De sus dos nuevas videoconsolas En países donde nunca había sido aceptada Bien vista una consola de Microsoft O sea, realmente, amigos Esto es lo que realmente nos hace ver Y sobre todo creer, señores Que esta nueva Next Gen va a ser un éxito total Por parte, ¿vale? Por parte de Microsoft y sus videoconsolas, señores Y sinceramente, amigos Me alegro muchísimo de que por fin La gente se esté dando cuenta, ¿vale? Se esté quitando la venda de los ojos Y por fin de la espalda a Sony Por sus malas políticas Y es que, amigos Sobre todo, todo esto Se lo debemos a nada más Y nada menos Que mi ídolo Phil Anaconda Spencer Lo repito Mi ídolo Phil Anaconda Spencer Este hombre, en serio Es el que está haciendo Que todos los fanboys de Sony Ahora mismo Estén llorando, señores Phil Anaconda Spencer Es el hombre que nos está haciendo Felices a millones y millones De usuarios de Xbox La verdad, sinceramente Es mi ídolo Y me encanta que esté con nosotros Y los fanboys de Sony Pues ya sabemos Cómo están Nadando entre sus mares De lágrimas, en serio Mirar cómo están Los fanboys de Sony Lloraines No paran de poder De llorar, en serio Y ahora, amigos Voy a empezar a saludar A todos los miembros del canal Empezamos por Don Gato González De Jesus Prof Jesús Nava Taichi Yagami Pogo Party Lian Sánchez José Acuña Carlos Daniel Kevin Ape Doyev The Collector Heather Ranger Ángel Arenas Chirreri The Last of Us Morgal Sial Dicenprey Carlos Daniel Ruiz Pérez Pepi Rex Zotaigumeme Leicester Barra Baja Yt Uriere Iván Ibáñez Hernández Oscar Javier Alday Oscar Mendoza Isaac Soto Gonzábal Adrián Flores Fernando Mostajo Chris Dani Wesker RCA Ifenekin GD Fabián XD Roger García Bonnie 999 Leoc Saran Campos Suárez Laros Mpao Ubu Joe Brittor Sarwizard 54 Adi Crack Mansu Ubu Fernando Beltrán David Anthony 13 Gabriel Belman Rando Deluxe 78 Dani Kinga Juan José Castaño Alfredo Aguirre Gameplay Luis C Rodríguez C Monchi Guzmán Jim Agustín Castillo Josh Moffer Miguel XD 117 Nelson Menza Fiallo Jorge Romero Araceri Díaz Brian Guerrero Over Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Jun Zuluaga Monsi Fantasy David Ramses Paniagua Victor Israel López Luis Barrera Gabriel Escalante Juan Carlos Hernández Elian García Sergio Mauro De Sales Kupecar y Martínez Herazo Arán Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón por todos los que os habéis hecho miembros del canal y apoyar el canal Y hasta el próximo vídeo Fanboys de Sony Joroyne Sandwichera PS4.5 sin potencia perdedores adiós